Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Nuevo vídeo de Apex Legends, volvemos con las Ranked, hoy os traigo una partita Ranked muy pro que muy baja, muy intensa Un final de estos que es un círculo super pequeñísimo y hay 50 equipos, pues un final, vamos, de la leche Y también he de deciros en este vídeo que dudo mucho que esta temporada vaya a jugar más Ranked de lo que estáis viendo He llegado a Platino y ya, ahí lo voy a dejar, son demasiadas partidas, demasiadas horas que hay que echarle al modo Ranked Y luego al final la recompensa es un llavero y ya, como que creo que no merece la pena Más ahora que cuando llegas a Diamante no te dan ni Estela Y creo que el reseteo de las Ranked es demasiado bestia, yo acabé en Diamante y luego me resetean en Oro 2 Tenemos 30 días para jugar Ranked y luego vuelven a resetear Creo que el reseteo es muy grande para luego la recompensa que te dan por jugar tantas partidas Ranked Si diesen alguna recompensa chula como un aspecto de arma exclusivo O como si diesen, yo que sé, un finisher, un marco, una pose de bandera, algo exclusivo, super chulo Pues sí que merecería la pena jugar para llegar a rangos altos Pero si solo me vas a dar un emblema y una chapita, un llavero, pues es en plan de... Creo que no merece en absoluto la pena el grindeo Ya he llegado 3 veces a Diamante, he llorado bastante con llegar a esas divisiones Y en esta season pues dudo mucho que juegue para intentar llegar a divisiones más altas que esta Platino, he llegado aquí y ahí se va a quedar Simplemente por aclararlo, pues alguno de vosotros estáis viendo la partida y decís Oye, pero no estabas en Diamante, ahora estás en Platino, ¿qué ha pasado? ¿Tan bajado? No sé qué Es por el reseteo Aunque estaba jugando con Willy y con Miggy, que ellos sí que están en Diamante Entonces pues las lobbies en las que estábamos jugando eran de lobbies más o menos de Platino 1, Diamante 4 Lo veis un poquito más traizas Así que chicos, no me enrollo más Por aquí os dejo esta partidita Ranked, que es un final increíble Y espero de verdad que este vídeo os encante ¡Vamos! Con la partida Yo, yo igual Si, esta skin de R20 es un recolor De una legendaria, está muy chulo, me gusta Está bastante top, bastante clean Oye, Miggy, tú te llevabas ante otro blindaje y te lo has dejado, ¿verdad? Lleva blanco Ah, vale, vale Lleva ese azul y te lo has dejado Que ha quedado de ti, reportado Estas como los de TGD Un aviso, primer aviso, ¿eh? Al segundo, al banquillo Se está pegando por aquí arriba ¿La queremos ir? ¡Uh! Mega Es el karma, ¿eh? Que sepas que se ha puesto Mira, mira, pero mira donde está blindaje, ¿sabes? Que sepa Ah, vale, que es del drop Que sepas que se han puesto los chetos para poder sacar a ese Y una batería que me la voy a llevar Tiene dejado una termita De hecho casi que prefiero la termita a la electroestrella, tío Yo estoy pegando en hidropresa Por aquí ¿Queréis venir? Sí Vamos, vamos, sí, sí, vamos Vamos a caer, no Esas Joder, tío Escucho los pasos de Willy Y parecen de otro Sí, sí, no Que se escucha una barbaridad los pasos del Gibraltar liado Nada, están allí en la hidropresa O sea, la repulsión Vamos para allí La antenilla Se escucha como Mira, están Aquí arriba ¿Está curando? Creo que está encima mía, ¿eh? Se va el Gibi, se va el Gibi, se va el Gibi Está justo ahí enfrente Un poquito más a la izquierda No lo puedo piñar bien Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás Hostia Me pégate Me le mando la kill de estos Voy Voy Aquí en esta casa Voy, me pégate Upa Me meto una batalla Es un caosí Aquí en esta casa es un caosí Estos son dos pelotones Me disparan, amigos ¿Has? Por aquí, concentramos ahí Sí, deberíamos A ver si puedo coger A ver, sí Le meto cupo ahora Es un caosí Sí, ese que está disparando No le damos ni una Estamos aquí muy mal, ¿eh? Sí, vámonos, vámonos Vámonos por aquí, por donde está Willy Mira, aquí hay una trampa, una trampa Una trampa Es otra squad, eso Es otra squad, eso Estoy por aquí ¿Tenís baterías? Eh, sí 100 ¿Cuántas tú tienes? 0 100 Coge 2, yo tengo 4 Cuyo Madre mía Ahora llevo 3 Vamos a recular por detrás Pongo portal hacia la izquierda Acaban de cerrar esa puerta Han cerrado la otra también Madre mía, estamos atrapadísimos Vale, voy a poner portal ¿Dónde está el pasillo? Por aquí, ¿no? No Venía aquí al pasillo y pongo yo portal Ok, ya Lo tengo de frente, sabro, eh Lo tengo de frente, lo tengo de frente, lo tengo de frente ¿Dónde se han metido? He visto eso en una lifeline O un caustic, lo que sea Abre a ti, abre a ti Vente, 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 azul Bloqueado Es mía, es mía Es mía, es mía, gauti Buena Ok Me ha dado la kill del otro Me ha dado la kill del otro Y me lleva aquí del otro Escuchamos ¿Queda uno? No Le he crackeado No, vamos a rotar por aquí por la izquierda, chicos No, 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 vamos Estamos a la derecha, quiero decir Necesito coger ligera No hay, pues ok Me llevo la prauler, eh Ok Vamos Eh Comin Tengo dos fénix Si no lleváis alguno Y muchas pilas, eh Llego, llego Pilas voy hinchadísimo O sea, puedo conectar Vamos Puedo poner un reactor nuclear Eh, ahí ha explotado algo, eh Ahí hay peña Le viamos aquí el high, eh Estamos en zona aquí Muy buena rotación, Miggy Estamos en zona aquí Ellos no Y esto, esto está en fuera Si No, no, eso se pueden ya Pues tengo que estar Refuen Están ahí Yo creo que tienen que estar ahí dentro, eh Vamos a aguantar No tienen piña Vamos a aguantar Que ellos salen Es que esta zona tampoco recta mucho De momento Es que, mira Ellos están en zona En esa parte ahí Adentro De otro lado Ellos están en zona Es verdad Si van de aquí al lado Tienen que dar una vuelta gigantesca Más o menos No tanto Para mí que ellos dien a vuelta Tenían miedo Vamos, vamos a coger posis Puede ser, puede ser Sí, vamos a rotar Vamos a rotar Mega, mega Se cae por aquí Se cae por aquí Una gapa esta Okidoki ¿Ya hay pesada de sobra? Eh, yo sí Doscientos Doscientos Pero tengo que tirar Tres pilas, eh Se caen aquí Aquí otro Comin Corto Corto Buena En ella termita Te mato No he visto a alguien De arriba De arriba De arriba De arriba Vamos a rotar por aquí Por detrás, creo yo No luchemos eso Sí, no luchemos eso No me interesa nada Sabía el posis Dame un bebé Esto para mí Se va a dejar Eso hoy es una multiduna Watson, eh ¿Dónde ha tocado? Allí Eso puede pagar un tío a estos Me quedan 23 pilladas Me estoy Abriendo fuego Contra el enemigo Nice Cogemos por la posa Aquí arriba Hay trampas de Watson Ahí arriba Ahí arriba hay gente Vamos a intentar pillar aquello Sí A las malas pongo un portalillo Lo tengo otra vez cargado Aunque si hay una multiduna Watson Puede ser que por aquí haya gente Sí Bueno Estamos ahora mismo en esta casa No es la mejor casa, eh Ahí va, venga No entre ahí Me lo ha dicho Abrir la puerta Yo digo que aquí te está buggeada, tío Porque a veces ya no te dicen nada Mirad, te hagan para ir Tienes que estar atentos De ahí, caos No, no me deja Drone de cripto, eh Vas a hack En poesía Están ahí atrás Uno con Havok Es muy grande esta casa, tío Para defenderla ¿Esta casa? Ahí hay peña donde yo lo he marcado Sí, esa Que había aquí abajo un tío Que había aquí abajo un tío ¿Aquí? En esa esquina, te lo juro Te lo juro que había ahí un pavo Cabrón, no me ha quitado la batería Porco marrano No me lo creo, tío Le he visto de chiripa, eh Esa casa es muy pequeña Ahí arriba tú quieres, no me da Estamos en el borde Ahí yo decidí que nos ponga gente ¿Qué casa? Dale Pongo por acá Pero eso es una triloguina, se puede subir verticalmente, ¿no? No, en tiroguina no tiene que ser con puesta Pongo, pongo, pongo Te voy a abrir, eh Dale Si no, mira, no está Vale, ya me han disparado Ahí abajo queda una triloguina Ahí abajo No, no, lo puedo poner directamente dentro ¿Abro? Ahora voy a abrir ¿Vas a hacer morado llevando los cuantos disparos? Buena, Sim ¿Cuántas pilas tenéis, tía? Directamente, si tenemos que pillar la triloguina es peor que hacer esto Sí ¿Cuántas baterías tenéis? Tengo solo dos Una, y pilas no tienes Más, te quiero llevo dos ¿Y pilas no tienes? Te puedo dar pilas, eh Tengo una, tengo una, cinco, cinco Tienes Siete pelotones todavía Tenemos que traer por aquí detrás a alguien, eh Fijísimo Tampoco te vayas muy solo No, no, yo me quedé aquí Todos están allí ¿Te da tiempo a hackear en la baliza? No, ni de coña No, ni de coña Me aparte hasta afuera ¿Han tirado un drone del GIP donde estábamos nosotros antes? ¿Buena última? Sí, sí ¿Cuántas horas has estado? ¡Joder! Estamos en la mejor posis Sí, me ganó de paila Sí, vamos a... La mejor posis es aquella Sí, la mejor posis es allá arriba Se va a cerrar aquí en el galgo Se va a cerrar aquí Se va a cerrar aquí Aquí ¿Vamos para allá? No, 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 todavía no Todavía no No hay nada, tío De medio cobertura ¿Qué tú necesitas? ¿Heguinga? Yo, yo voy full Hostia, qué asco de zona, tío Sí, a mí me tocó una vez ir imposible Estaba yo ahí arriba y perdí Toma, Willy Tengo un portal ya cargado otra vez Lo que pasa es que no sé cómo ponerlo Vamos a decir Es que yo qué sé Subimos Esa parte creo está dentro, eh A ver Eso ahí Yo quizá Yo quizá estaría arriba en esa montaña Venga, montañita Sí, pero eso va a ser imposible Bueno, podemos intentarlo con la triaguna Sí Sí Pues aquí llega Sí, yo meto ulti, cúpula y Hombre O sea, todo es el segundo ¿Lo vamos a hacer en tirolina? No importa Lo que me digáis, lo que me digáis Tirolina, tirolina Ya, ¿para qué? Ya no va a llegar Aquí arriba, sí Vamos a matar a los de aquí arriba A ver cómo lo va Venga, venga, venga Venga, venga, venga Todo va a volver Abriendo un túnel Última del causticardian Quedí con la ulti Quedí Están sin escudo uno Llevamos gado Llevamos gado Aquí, aquí, aquí Bajo Muerto, muerto Cuarto El este Queda una Queda uno Espérate, no va Muerto, muerto Buenísima Buenísima Vamos a mutear ahora Mierda He puesto el portalillo un poco La zona XC Tienes Me ruego yo Tienes Pulse electromagnético Ah, me jodas Tienes un poeta, no hay un poeta Traerá el blindaje del tirón No van a hacer nada Vamos a picarle de aquí Vamos a picar esto ahí Vente, vente ¿Quién es cubo? ¿Pero crackeado? Vamos a picarlo Vamos a picarlo Hay causticardia Poco hay caustic Hay caustic ¿He craven otro aquí? A ver si aquí Hay un corredor aquí Guarda aquí otro Necesito cambiar Solo quedan esos de la esquina ¿Están rotando? Ok Hay uno aquí Y no sé cuántos son los otros No sé si es uno o dos Yo creo que es un caustic A mí hay caustic Se nos cierra Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por lo de la izquierda Vamos, vamos Ahora no, queda buenísima El caustic es uno El caustic es uno ¿Roto? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Qué bien! ¡Buenísima! ¡Bardedón! Madre mía, vaya zona O sea, aquí ¿Me explicas una fight aquí? Loco, oye Nosotros ganamos por la pose Sí, sí, no Ha sido best tirolina de West Literal Mi portal no tanto Mi portal ha sido Ha sido un poco ONA El portalillo Pero No, no Está bien Porque si teníamos Que vuelve Porque Si, por Ya no Si me iba a tirar La ulti Yo me tiré a cúpula Porque con la cúpula La ulti de Jib Rebota Sí, rebota De todas formas Le ha venido otro caustic La tiró una ulti Y si la tiraba bien Teníamos también La ulti de la Watson Anterior Detrás Sí, también Es decir Que salió Mejor de la premia Literal Literal